Es, gracias al esfuerzo y a mantener la guardia firme, que hoy se habla de los niveles óptimos de seguridad que mantiene San Luis Potosí, afirmó el gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, quien explicó que la intención de lograr que San Luis regrese a la paz que ha tenido históricamente ha sido una meta que se ha propuesto la actual administración. La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí lanzó una nueva llamada de alerta a la ciudadanía potosina en general a fin de que no se dejen intimidar ante las llamadas de extorsión telefónica por parte de desconocidos que se dicen miembros de la delincuencia organizada. Lo anterior, luego de que solo en una semana, la semana que terminó, se recibieron cinco denuncias de personas que fueron amenazadas vía telefónica, por lo que la Policía Ministerial del Estado inició de inmediato labores de inteligencia con el fin de descubrir a los presuntos responsables. Los extorsionadores llamaron a padres de familia principalmente asegurándoles que tenían alguno de sus hijos o hijas secuestrados y que deberían de depositar cierta cantidad en alguna institución bancaria o en tiendas OXXO. El gobierno de la capital sostiene su política de diálogo con los comerciantes informales, sin embargo mantiene su firme postura de no dejarse presionar a fin de preservar el reordenamiento del ambulantaje principalmente en el centro histórico, aseguró el secretario general del ayuntamiento Juan Ramón Nieto Navarro y recalcó que no cederá imposiciones ni movimientos fuera de la ley, al contrario continuará con las medidas de reordenamiento del comercio informal del primer cuadro de la ciudad y además trabaja para lograr consensos y evitar enfrentamientos, afirmó Juan Ramón Nieto Navarro.